95% en adoquinado de calles de la rama. Una obra guelada por la salud y el ornato de varias familias en la que se está ejecutando por parte del municipio de Maquerá con su alcalde, ingeniero Roberto Viñán, en la cabecera parroquial de la rama, en donde primero se realizaron los trabajos de cambio de redes de agua y alcantarillado y ahora se está colocando adoquin ornamental, cuyo avance a la fecha es del 95% en esta obra. Francamente es un orgullo y programa el tener por primera vez una callecita en buenas condiciones y así quisiéramos tener todas, que a morir poco a poco es un ofrecimiento del señor alcalde hacer un cambio de redes de agua potable y alcantarillado y luego vamos a hacer bonitas unas calles así como está la de acá. El señor alcalde nos ha manifestado que tiene ya pedido un préstamo al banco del estado para ver si seguimos con el trabajo de lo que es alcantarillado.